bienvenidos al canal gente como andan hoy estamos con american track en esta travesía que vamos a hacer en el día de la fecha una ruta larguísima vamos a ir de acá de lena hasta misoula son en total 500 millas pero vamos a ir por un lugar diferente con un doble vamos a ir para la frontera para arriba de todo con el otro país vecino y además de eso vamos a visitar algo que a mí personalmente me gusta que es una zona donde hay peajes que vete a saber tú lo que hay ahí metido pero tiene una pinta eso como de ser algo importante de un parque creo si no me equivoco mal así que tiene muy buena pinta para visitarlo así que vamos para ese lado que son 500 millas vamos a ir a arriba izquierda ahora a ver si me habilitan oh que suerte que tuve que suerte tuve justo me habilitan el semáforo que suerte suerte lo mato ahora estamos llevando doble es un doble y esto hay que tener cuidado ahí subimos a la autovía vamos a meter luces altas estas y dentro de un rato metemos las soltas lo que si comemos en galones de combustible si vamos sobrados puedo pasar mi gaso gracias de verdad muy buena gente me dejó pasar si hubiera sido por otra persona no me hubiera dejado pasar bueno ahora si empezamos 500 millas para el destino gente 500 millas vamos a ir al norte seguramente al norte vamos a ir a la mañana temprano llegamos estoy segurísimo a la madrugada a la tarde llegamos no lo sé ah por no poner luces me mete una multa de 100 papitos no pasa nada con la plata que estamos generando hoy que son en total 4000 euritos perdón dólares bastante bien estamos yendo como a 110 kilómetros por hora si no me equivoco mal la movida del american track eh creo no estoy seguro gente de eso creo que son como 100 kilómetros por hora más 70 podemos ir hasta 75 antes de que nos metan la multa por exceso de velocidad área de descanso a una milla esto tenemos que llegar si o si antes del martes a las 5.41 de la mañana si o si eh pero llegamos sobrados así que eso no nos preocupa para nada el tema del tiempo vamos a ir a esa ruta de noche a la que tiene una pinta espectacular eh vamos a meterle velocidad 71 vamos 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 tú puedes camión tú puedes camión igual voy a meter a 73 porque es bastante alto la velocidad que estamos yendo y ya algo de miedo detengo a esta velocidad y más las curvas que estamos haciendo ahora más todavía es que mira como se mueve esto la palta atrás se mueve bastante área de descanso a una milla esto es como un área de descanso esto es la ciudad ah es como una ciudad directamente las estaciones de servicio acá en Estados Unidos son una ciudad enorme por el simple hecho de lo que contienen área de descanso concesionarios estación de pesajes etcétera tiene muchas cosas la verdad las estaciones de servicio en Estados Unidos lo que si es lento el tema de las distancias eso es sorprendente creo que está la policía ahí no quiero meta multa no meta multa polis que con 10.000 pavos sea 10.000 dólares sabes que no vamos a intentar adelantar a este auto marrón ah pero más adelante tenemos que pasarlo igualmente no podemos pasarlo porque es más rápido de nosotros por ahí tenemos que ir a la derecha ahora opa aceleró bien están en el punto ciego la verdad por ese motivo hay que ver el espejo abajo pero no lo vi che como cuesta esto estos 325 kilómetros son largos no son cortitos lo que nos queda pero no es que estoy yendo por el medio ahí me voy a poner mi cardilla no es que en serio gente realmente es alucinante el tema de la o sea del tema este o sea me refiero a la distancia son larguísimas no es tan corto no es tan corto como uno piensa amigos bueno ahora me di 10 segundos que me freno acá que tengo que hacer una cosa ahí está 10 segundos eh mi disculpa si no es un problema a ver un segundo te pongo pausa ahí estamos vamos a seguir continuando la ruta que nos quedan bastantes millas y va a ser muy largo esto perfecto ahí estamos ya volvimos a la vida chavales es que esto a ver fuera de bromas es muy difícil acelerar estos camiones muy difícil de estos camiones acelerarlos pero muy vamos a sacar los gps ahí está dejamos este solo pasea un poco más esto para que lo vean un poco más grande yo igualmente me doy cuenta con el tema de las velocidades y demás por el simple hecho de que el camión se nota muchísimo se ve muy clarito el tema de los de qué velocidad vas el tema de eso se ve perfecto en American Tracks está muy bien optimizado ahora vamos a ir ahora a la izquierda porque tenemos que ir para no, tenemos que seguir a la derecha se me tiene que ir acá 60.000 estamos yendo ahora 60.000 ahí estamos yendo a 65 igualmente tenemos que ir ya para la derecha vamos usando el freno a motor el freno este para que haya más lentito para tal destino vas para tal lado para el otro también te lo va diciendo en los mapas está bueno eso ves cutbank glacial y nacional park shelby nacional park saben lo que es ¿no? el parque nacional este el parque nacional vamos para este lado cuidado yo estaba buscando gente nos mandamos rápido muy bien como doblamos eh un parque nacional también lo que es 45 millas chavales Vamos, vamos, vamos Este camión no acelera Están pasando por arriba todos Una cruz había ahí, me parece, WTF Primer choque que tengo en American Track, gente, pero mínimo No pasó nada, los camiones de American Track son rocas Son rocas de verdad, eh Ahí no entra para la ciudad Ven que son ciudades mínimas ahí A la derecha hay una ciudad Chiquita, que está metida acá adentro No tengo que hacer esto, Tincho Juegos No tienes que hacer esto Canadá ¿Te imaginas tú que es acá en Canadá así de nada? ¿Por qué sí? Eh, imagínate ProMods, gente Imagínense ProMods ¿Tendrías ProMods la posibilidad de pasar por acá por Canadá? Me quedo flipando ¿Te imaginas tú que te metas por ProMods ahí? Está guapísimo Eh, voy a llegar un poco tarde por el tiempo que estoy perdiendo acá por pasar por la ciudad Pero esto es algo que no se compara Muy bonito, por cierto Será de noche, todo lo que ustedes quieran Pero es muy bonito el tema del paisaje que hay acá Ahí decía O sea, glacial del este a 77 millas Que 77 millas sería como ciento y pico de kilómetros A ver, ahí dice, miren los carteles Valle, tal lado, tal ciudad para allá 65 millas a partir de acá Sacamos el limitador de velocidad Le metemos velocidad a la curva a esta Por más que esta curva diga 45 millas Se puede ir rápido, gente No está tan alocado la velocidad Era una curva súper suave Tanto esta curva como la otra Que mira, te dice 45 también Pero... Ah Acá te dice 55 Pero son curvas muy suaves las que hay en American Track Y tenés la posibilidad de hacer así Si te vas un poco de más de velocidad Puedes ir por acá Bueno, adelante tenemos un... Hay un problema Parado en un camionero Pobrecito ese tipo Él está jodido Diez de la noche, once de la noche pararte Puff En el medio de la nada Primera vez que pasamos por un peaje En esta serie Y primera vez que paso por un peaje Después de meses que no jugaba el American Track Pero meses de verdad La última vez que había pasado por un peaje Fue en el mapa de México Pero eso no tiene nada que ver con American Track Con el juego original Si hablamos del juego original Hace prácticamente... Tres meses O cuatro O cinco O seis No sé Hace meses que no paso por acá Y... O sea Por peajes Y está bueno Amarillo Pasé Amigos Pasé en amarillo No sé a qué le enseñamos por ahí Pasé en amarillo Pasé en amarillo Pasé en amarillo truquer prohibido a mira los camiones no están permitidos por el glaciar los camiones están permitidos por el glaciar es la sede en este por acá por la sede no se pueden ir los camiones esto es el glaciar creo yo voy por allá yo voy por acá por más que el glaciar este a ella no si, estos son micro ciudades pero 65 millas se puede ir ahora así mira open de 7 a 6 está el mirador y tal cosa abierta vamos a meter luces largas altas porque yo no veo nada uy mira estoy llegando tardísimo gente si después no le meto velocidad ya vamos tarde al destino vamos a llegar un poco tardío al destino pero bueno no importa ahí hay más cruces creo que son cruces de gente de accidente ¿no? me parece que sí me parece que sí igual que F ¿no? 60 y 60 yo sé que puedes 60 millas yo sé que puedes camión tú puedes no sé cómo me voy a meter acá que suerte tuvimos ahí peaje gente vamos para el peaje glacial si este es el glaciar en esta zona el transporte comercial no está permitido a menos que tengas un negocio oficial aquí tendrás que regresar por donde has venido en el caso de que no lo cumpla pasa esto miren acá me permiten camping yo creo que acá me permiten dar la vuelta en un si es que tuviera ganas pero yo no lo voy a hacer ahí está ¿ves? 420 dólares de multa por pasar por el glaciar igual tampoco es tanta multa ¿no? tampoco es tanta multa de T.M.T. uy no sería ¿eh? no se acelera no se acelera no se acelera no se acelera esto que vinimos con un doble que íbamos livianitos ¿eh? íbamos livianos gente ¿eh? y no acelera y ya el tiempo se me está complicando para llegar a destino temprano vamos a pasar esta cuesta como sea camión cómo puedes, camión comida para artículo de oficinante imagina que comida para perros y imagina esto para American Track o sea, me refiero a Truque MP, lo que va a hacer esta zona, ¿no? Es que no acelera. Esto parece el clan de Fureisbrug. Ahí se paran unos autos a ver la cuestión del paisaje. No sé de qué me noto hoy, ¿eh? Igual es como una cuesta de subida esto. Acá te dice guarda que se pueden caer piedras. Ah, mirá, te dice, esto es cerrado. Puede pasar algo acá y te lo cierran la puerta acá. Y te la pueden cerrar, ¿eh? Sí. Pese y dice, tal cosa, hola, que guapo, que guapo está esto, amigos, esto todavía debe ser una locura con el sol acá poniéndose el amanecer o el atardecer, igualmente vamos a pasar por acá otra vez, lo que sí me está poniendo nervioso es que vamos a llegar tarde y nos van a descontar algo de dinero, esto es algo F, pero bueno, valía la pena gente hacer esto, pasar por un parque no de todos los días, pasamos por el mirador este, esto es como la bajada ya, creo que ya es la bajada, vamos camión, tú puedes, dale duro, se cae para esta bajada puedes, igual la puedes comprar por camión propio, un montón de cosas tenemos que hacer, se nota ahora que no le cuesta, listo, bajada, se nota, adelante hay un camión o un auto, creo que es un auto, creo que es un auto, una furgoneta, vamos a intentar adelantarlo antes de la, de la curón, estas, lo adelantamos bien eh? muchas, muchos autobuses, porque esto debe ser una zona muy turística acá de montana, la policía, el parque nacional y demás, y se nota eso, esta es la policía, que Que hay una multa de que me metieron, boludo. Que hay una multa de que me metieron, eh. Ay, amigo. Lo que me salve ahí, eh. Ahora se viene el peaje final. O sea, el peaje, digamos, del final de esto. Vamos, camión. Tú puedes, metelo. No es así. No es así. No, no, no. milenio. Hace un par de meses, años y demás, ¿no? Porque se nota como que algo le pusieron ahí, ¿no? Me pareció. A ver hasta cuántas millas llega este camión. Es que un Volvo te puede llegar hasta 100 millas, ¿eh? Cuidado. Si está modificado, ¿no? Pero, o sea, si está modificado sí, pero digo, si está no modificado y es un camión base que te viene por el juego con motor bueno, cuidado. Bueno, si vienen curvas, o sea, si viene la curva final esto, y ya salimos del parque de acá. Increíble esto, ¿eh? Esto hay que verlo de día. Esto hay que verlo de día, gente. Cuando tenga la posibilidad, ya sea la vuelta o lo que sea, lo visito no. Pero esto de día tiene que ser una auténtica locura con el tema de la zona del mar y demás, ¿no? O sea, de la cosa. No sé cómo explicarlo, gente. Debe ser una locura. La salida por acá. O sea, el tema del parque y demás, eso de estar guapísimo. Mira, un tren. Un tren ahí va pasando, ¿eh? Qué guapo. Bueno, vamos por la derecha ahora. Y ya notito nos metemos en autovía. Que no hay autovía, pero nos metemos casi en autovía. ¡Ah, bueno! Me he puesto en autovía. ¡Pues verlo! ¡Opa! ¡6% de daño! ¡Meno mal que no es cambio mío! ¡Upa! ¡6% de daño! ¡Meno mal que no es cambiar! ¡No se lo haces! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la Ahí se tiene una autovía Y vamos a llegar antes de la hora pactada Que la verdad eso me pone feliz Esta zona creo que es la que se prendió fuego En la vida real Hace unos días Esto de Montana Esto está incendiado, de verdad, no es mentira Creo, no estoy seguro de esto Pero creo que es por acá o por ahí atrás Es por acá cerquita Fuera de bromas No sé cuántas hectáreas No es mentira Muy bien, 124 millas Para el destino Ya estamos en la autovía ahora Esto es una autovía Por un par de kilómetros No se hizo tan largo el video ¿Vieron? Ahí está Menos mal que no hay salida Para la izquierda y demás Igualmente es bastante cómodo el semáforo No es tan jodido Y es cortito del ciclo que hay acá Igualmente yo me tengo que quedar en este sector Porque tengo que ir a la izquierda ahora Lo que me estoy dando cuenta, gente Que otra vez se me está atrasando el tiempo Eso no me está gustando para nada Que otra vez se me atrasa el tiempo 200 euros O sea dólares me da igual Acá vamos para la izquierda No se dieron cuenta, en serio Oxfrog No se dieron cuenta No se dieron cuenta que pasa en rojo Acá hay que ir despacio Porque esto te mete una multa Ah, es un semáforo Ah, mira Te dice que hay un semáforo adelante No pasa nada, gente Las multas da igual 200 dólares Sabes cómo se recupera el token Las vías del tren Vamos a ver si podemos meternos Este sí lo vamos a respetar Porque es complicado No es tan fácil como uno piensa Misula Tal ciudad es la otra Ah, pensé que había pasado algo ahí adelante Ah, y no llego No llegaba, gente Tornamento Que nos quedan 100 millas Y vamos a llegar a Misula Muy justo Muy justo vamos a llegar a Misula Y si me sigue tocando semáforo Voy a tener que pasar todo en rojo Si me sigue tocando semáforo Vamos a estar en el horno Vamos a estar muy complicados con el tema del tiempo Este sí me mete multa Este sí No, tampoco Ah Qué guapo Esa casa ahí, eh Se tiene que haber maldado porque si se queda ahí en el medio, ¿sabes que no? 200 euros más de multa y un accidente es que hay gente, llego tarde no me queda otra y todos los demás todos los semáforos me tocan en rojo todos uno tras de otro vamos, camión, tú puedes métele, métele push eso, papu ¿viste? por eso el cliente aguarda vamos, métele, métele música de suspenso música de suspenso nos quedan 5 perdón, nos queda nos queda igualmente una hora y pico para entregar esto, ¿no? una hora y 47 vamos a estar muy justos con el tiempo, pero bueno opciones, sonido volumen de esto acá ahí está porque si no, molesto estos dos esto es uno, ¿no? estos dos los tres vamos a dejar acá, ¿no? el amanecer, mirá el amanecer, ahí está el río que grande este río otro otro se me va a quedar más enrojo lo lamento, gente y lamento las multas lamentablemente no puedo hacer nada con esto si o si tengo que llegar a destino porque me meten unas multas guapísimas de tardío ya después de mañana me controlo porque si no se hace demasiado largo el video mañana me me comprometo a comportarme decentemente mañana nos comportamos decentemente recuperamos el dinero linda frenada ahí hubo no, mirá que guapo puede se amanecer ahí atrás con las montañas ya estamos en una autovía no hay ninguna ciudad hasta ahora ahora no hay ninguna ciudad estos son como mini establecimientos de agricultura esto es muy idéntico a a ver, ¿cómo decirlo, gente? bueno, esto es muy famoso en mi país idéntico pero es todo llano todo recto o sea, todo sin subidas sin bajadas todo así sin altura pero es muy parecido tampoco las montañas de detrás son parecidas pero está guapísimo esto tú puedes, camión métale power bueno, tenemos un solo carril uno y uno y después adelante tenemos dos carriles de nuevo cuando llegamos a mi sola lo que sea mi sola llegamos justísimo con el tiempo vamos a llegar faltando 15 minutos tal vez así que ya veremos no, es que está buenísimo esto, gente mira este arco de acá mira el arco de acá arriba qué guapo yo me quedo en este sector si veo algún semáforo de respeto si, no, no justísimo ah, mira only para allá only para acá y acá podemos ir a la derecha o rectos métale, compi métale que se me complica el tiempo métale, métale y nos subimos a ver uy, qué guapo ese trailer de esa de ese tractor chiquito mini muy guapo eso 5 balones ah, no mira la temperatura y la hora yo creo que es la hora o el combustible no tengo ni idea yo creo que debe ser el combustible no me pregunten para qué querían papeles pero bueno se lo entregamos que es lo importante 498 millas para el destino excelentes y bueno gente hasta acá el video por hoy vamos a hacer lo siguiente mira lo dejamos en Missoula podemos hacer Aydaho o directamente vamos contra la frontera con Washington y pasamos por acá yo creo que lo más lógico va a ser la de Washington esta yo creo que esta ruta de Washington la de los frutos secos que tiene buena pinta podemos por acá arriba hasta esta ciudad va va bastante interesante esto así que nada gente muchas gracias a todos de corazón por el apoyo y nada les recuerdo todos los días estamos haciendo videos para ustedes de diferentes temáticas así que nada muchas gracias a todos gente de verdad gracias por el apoyo que me está dando diario te muestro la ruta que vamos a hacer hoy y cuánto ya hemos descubierto del mapa porque es locura la ruta que vamos a hacer mañana no hoy mañana yo ya vivo en el futuro pero realmente vamos a mostrarles o les voy a mostrar la cantidad de kilómetros que ya hicimos es increíble o sea realmente lo que descubrimos del mapa es muchísimo y más pasando hoy por el parque nacional ya tenemos 10.000 dólares de nuevo vamos por acá ahí está podríamos ir de nuevo por aquí para descubrir esto de nuevo ya que nos quedamos con las ganas y descubrimos un poco de esta zona así que nada gente gracias a todos chau chau